Baby, dime que no mientes Cuando dices que me quieres Porfa no juegues conmigo Que ella me clave contigo Y es que tu bella mirada Y ese cuerpo que me mata Te lo juro que me encanta Cuando estábamos juntitos Todo el día en lo contigo Aunque solo seamos amigos Por todo eso me derrito Y cuando estás en mi cama La conexión nos iguala De que no solo son ganas Yo quiero estar pa' ti Que tú seas pa' mí Tú dime que sí Yo te haré feliz Porque yo te quiero Por ti me muero A veces suelo salir Para estar feliz Y llego a mi casa y soy un infeliz Porque no te tengo Y aquí te quiero Y así suena Y aquí pineda Baby Puro coronado Ya se lo sabe Yo quiero estar pa' ti Yo quiero estar pa' ti Que tú seas pa' mí Tú dime que sí Yo te haré feliz Porque yo te quiero Por ti Por ti me muero A veces suelo salir Para estar feliz Y llego a mi casa y soy un infeliz Porque no te tengo Aquí te quiero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!